¿Te gustaría experimentar una propuesta culinaria innovadora en un taller creativo en los callejones periféricos de La Paz? Sabor Clandestino ofrece un menú degustación que combina gastronomía y teatro. Sus platos de temática profunda deleitan a los comensales, a quienes llaman caseros. Contarles a todos los caseros que cada cuatro meses nosotros cambiamos el menú y obviamente el menú para nosotros es una obra. Y acercándose como si fuera una obra de teatro pero con gastronomía. Esta vez estamos con la obra Contención que ya de a poquito se nos está yendo y trata sobre todo la narrativa en sí es hablar gastronómicamente de todo lo que aguantamos, soportamos, resistimos como pobladores de esta querida y caótica Bolivia. Entonces lanzamos preguntas y lanzamos ideas sobre todo a partir de nuestra cotidianidad. Y de eso se trata Sabor Clandestino, una propuesta que creo que va más allá de las recetas. Yo creo que lo más importante es que ellos se vengan con la mente tranqui, abierta, libre, porque lo que se van a encontrar es una puesta en escena que va a distar un poquito mucho del servicio de restaurante normalito. Así que se van a encontrar con muchas sorpresitas que no les puedo decir qué, pero obviamente vénganse con la mente abierta. Sí, con la Paz City Tour estamos trabajando, tenemos convenios. La verdad, la puesta en escena de Contención y todo el menú degustación es obra entera de Sabor Clandestino, pero con la Paz City Tour tenemos otro tipo de proyectos que en lo posterior lo vamos a lanzar. Casero se nos está yendo. El actual menú que se llama Contención estará tal vez una o máximo dos semanas más porque ya estamos en proceso creativo del nuevo menú. Así que decirles que se contacten a todas nuestras redes, estamos como Sabor Clandestino o al WhatsApp 705-48279. Los vamos a atender con todo cariño caseros y les vamos a indicar qué fechas están habilitadas. Mira, es una experiencia increíble que mezcla el arte y la cocina, pero te digo que vale la pena cada minuto que se ha vivido en la experiencia. La gente tiene que romper barreras, tiene que salir a probar cosas nuevas. Esta es una propuesta única, no solamente una comida, es una experiencia realmente. Es una fusión de todo, de sensaciones, artes, sabores, colores. Es increíble. Se nota el amor y el esfuerzo que se pone en cada platillo que se presenta. Tienen que probarlo, tienen que animarse. Si no lo prueban nunca van a saber de qué se trata. Sabor Clandestino no se limita a combinar comida y teatro, sino que también busca que descubras la magia de la gastronomía boliviana a través de tus sentidos. El llanto se apoderó de todos los vecinos. El cerro de Cotahuma caía sin previa sospecha. Y su paso hambriento y repentino ya se había comido todo lo que encontraba en su camino. Gracias. 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 Gracias.